Continuamos nuestro recorrido de Escuela Colombia en Medellín, la ciudad que este año fue reconocida como la más innovadora del mundo y donde precisamente se viene desarrollando un proyecto muy innovador de fortalecimiento de educación técnica y tecnológica, llamado Sinergia. Consiste en la articulación de tres instituciones de educación superior de la ciudad para fortalecer sus programas académicos y generar investigación tecnológica en conjunto. Estas tres instituciones son el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la institución universitaria Pascual Bravo. Vamos a hablar con el rector de esta última para conocer más sobre esta sinergia de conocimientos. Mauricio, ¿en qué consiste el proyecto Sinergia? Sinergia es la oportunidad de tres instituciones de educación superior trabajando juntas, temas de bienestar, docencia, investigación, extensión, es sumar. ¿Para qué? Para buscar esa calidad educativa que necesitamos en nuestros muchachos para el país. Por ejemplo, un estudiante de tecnología electrónica, en el caso de Pascual Bravo, pueda terminar la ingeniería electrónica en el ITM y el de producción del ITM termine en la ingeniería industrial en Pascual Bravo. Yo me interé, Mauricio, que eres presidente de otra red de instituciones técnicas y tecnológicas y que tiene un nombre como mucho más raro. ¿Por qué se creó? La red TTU es una red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. Y hoy somos 25 IES en todo Colombia. San Andrés, Putumayo, Antioquia, Aje Cafetero, Valle, Bogotá, Santanderes. Y lo que buscamos es unificar y reindicar un poco la educación técnica y tecnológica, que no sea vista como una educación de segunda. No, es una educación pertinente que hoy el país específicamente necesita más técnicos y tecnólogos. Y ahí por eso estábamos en la red. Y pues, como le digo, son más de 100 mil estudiantes en todo el país y que siempre hemos tenido el apoyo del Ministerio de Educación para fortalecer nuestra red. El hecho de que los estudiantes de las tres instituciones puedan tener clases en los tres planteles educativos permite que los programas académicos se potencien, porque se aprovechan más los énfasis y materias de cada uno y además comparten infraestructura y equipos. Vamos a hablar con el profesor Francisco Rivera, del ITM, que nos explicará un poco más cómo funciona esta articulación académica. ¿De qué manera se podrían fortalecer académicamente las tres instituciones con este proyecto de Sinergia? Con Sinergia nos fortalecemos en investigación. Estamos desarrollando varios proyectos de investigación, tres con convenios específicos en la parte sociocultural, en la parte médica y en la parte ingeniería. Ahí estamos desarrollando grupos de investigación de las tres instituciones en el marco de esos proyectos de investigación. ¿O sea que la articulación entre las instituciones eleva el nivel académico de los programas? No solo eleva el nivel académico, sino que nos proyecta a nuestros estudiantes, las instituciones, en el marco de Sinergia, a un mayor nivel de competitividad. Nos volvemos mucho más pertinentes, mucho más asertivos y, como decimos, sumamos para generar mayores condiciones de transformación y de cambio social. Ahora hablaremos con los directos beneficiados con esta articulación, los estudiantes de las instituciones que hacen parte de Sinergia. Bueno, yo necesitaba hablar con alguien que hace parte del proyecto Sinergia como estudiante. Sergio, ¿cómo ha sido el proceso? Pues el proceso Sinergia ha causado un gran impacto entre los estudiantes de las tres instituciones porque nos abrió la posibilidad de ingresar no solo a nuestra propia institución, sino al tecnológico Pascual Bravo y al colegio mayor. Pues a la hora de necesitar alguna máquina específica que no está dentro del ITM, pero sé que está en el Pascual Bravo, poder acceder a ella sin tanto papeleo, poder utilizar el conocimiento que tiene en este caso el colegio mayor con áreas que no están dentro del ITM o el Pascual Bravo para complementar proyectos que sean multidisciplinarios. Sergio, ¿para ti qué ventajas tiene el hecho de estudiar una carrera técnica o tecnológica? ¿Qué ventajas tiene el hecho de que las carreras técnicas o tecnológicas no se enfocan tanto en la parte teórica? Son más de producir, son más manuales. Entonces, para este tipo de profesiones hay más oferta laboral en nuestra ciudad. Una de las ventajas, de las grandes ventajas que le debo a estudiar técnica o tecnología es que hay más posibilidad de vincularse a la empresa a la hora de graduarse. Un resultado muy importante que ha surgido de esta articulación entre instituciones de educación técnica y tecnológica ha sido la creación de grupos de investigación conjunta. El proyecto Sinergia ha logrado unir esfuerzos y conocimientos para desarrollar proyectos de investigación con énfasis en desarrollo tecnológico, que representan un gran aporte al sector productivo del país y comprueban el buen nivel de este tipo de programas de educación superior. Charlaremos con el profesor William Alzate, uno de los coordinadores de estos grupos de investigación. Profesor, yo quiero saber en qué se benefician estas investigaciones con la sinergia de las tres instituciones. Bueno, ha sido muy importante. Ya, por ejemplo, este año hicimos el segundo encuentro de investigación. El año pasado fue el primero. Tratamos de que los investigadores se conocieran, los investigadores de las tres instituciones. Y los semilleros de investigación, que es algo todavía más importante de la institución, porque lo que a nosotros nos interesa verdaderamente son los muchachos. Que los muchachos salgan adelante, que los muchachos sean los que practiquen, hagan investigación y sean capaces de incursionar en todos esos temas. Un calentador solar con material reciclable. ¿De dónde les salió la idea? Bueno, la idea surge directamente desde un ingeniero brasileño. Él empezó a innovar con los materiales reciclados. Ya de aquí, propiamente en la institución, pensamos en el reuso, porque estas botellas tardan demasiado tiempo en degradarse. Entonces, hemos buscado nuevas opciones. Pues muchachos, felicitaciones. ¿Ahora qué viene entonces? Seguir innovando y mejorarlo. Hacer nuevas pruebas, tratar de que logre más temperatura. ¿Hasta cuánto en este mes lo tenemos? Estamos alcanzando 78 grados Celsius. Bueno, eso siempre es agua calienta. Muy caliente, no lo aguantamos en la piel. Imagínate. ¿Para el nevado lo podemos llevar para que nos vayamos allá? Bueno, muchachos, voy a seguir viendo los otros proyectos, ¿vale? Felicitaciones. Gracias. Talamos. Bueno, Eduardo, y ustedes están ultimando detalles para terminar este auto eléctrico. Con motor eléctrico, estamos ya terminando de hacer los últimos ajustes para presentarlo a un evento internacional. ¿Evento internacional? Sí, vamos a participar en una feria internacional del sector eléctrico, donde van a estar varios países invitados y queremos llevar esta iniciativa que surgió desde acá, desde el Pascual Bravo. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un carro con Guadua? No queríamos hacer un carro normal, tradicional, como lo vemos siempre, sino que queríamos hacer un carro con un concepto ecológico, porque desde la institución estamos muy sensibilizados con todo lo que es ese aporte a todo lo que es el ambiente. Ya hemos hecho varias iniciativas y dijimos, no, tenemos que hacer un carro totalmente distinto y pensamos en desarrollarlo en Guadua. El mejoramiento de la calidad de la educación técnica y tecnológica es un factor estratégico en el desarrollo del país. Por eso, el Ministerio de Educación Nacional está comprometido con el fortalecimiento de estos programas de educación superior y con los proyectos de articulación, que tienen un impacto muy grande en la vida de estos jóvenes y en el progreso de Colombia.